Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, agradecerle a Laura por la invitación y a todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Si me permiten cinco segundos voy a conectar la presentación. Bien, bueno, un poco comentarles que el área de archivos y museos escolares depende de la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de La Rioja. Y lo que nosotros venimos a comentar y a compartir con ustedes en este momento es una de las experiencias de trabajo que hemos tenido durante el año 2021, que es la conformación del Museo Escolar de la Escuela Número 20 de Patia. Pero nos interesa contarles cómo está organizado también, cómo está organizada el área de archivos y museos. En principio nosotros trabajamos en un equipo que incluye una docente de historia, incluye estudiantes de archivos y museos e incluye también una estudiante de la licenciatura de ciencias de la educación y tenemos una técnica en archivos, bibliotecas y finalizando la carrera de museología también. En la oportunidad de la generación de este archivo, de este museo, disculpen, de este museo participaba también la técnica superior del Museo Victoria Castro, quien ayudó a la conformación de esta institución. Nosotros no nos dedicamos puntualmente a un archivo o a un museo, sino que trabajamos con todas las escuelas de la provincia de La Rioja, en todos los niveles y modalidades. actualmente estamos, digamos, la historia de nuestra, del área, data desde el 2011 aproximadamente, si bien tuvo, perdón, se hace un poco, esto porque, si bien tuvo un IMPAM en el año 2019, retomó sus actividades a fines del 2020, en plena pandemia, y lo que se hizo originalmente fue trabajar a partir de las escuelas centenarias de 2011. Y, bueno, a partir de esto, nosotros hemos detectado, informados en La Rioja, tenemos 14 archivos escolares, siempre hablamos de, por supuesto, de teleescolar, 6 museos, que también son, dos de ellos son museos, perdón, archivos también además de ser museos. Nuestra forma de trabajo es el territorio, es decir, nuestros técnicos están permanentemente llegando a las escuelas para hacer capacitaciones en situ, para ver el estado y también para hacer asesoramiento, casi diríamos personalizado, escuela por escuela donde se demanda esta distancia. A partir de este número de archivos y de museos les comentaba, nosotros estamos yendo por escuelas que lo solicitan para formar nuevos archivos, nuevos museos, un trabajo que es realizado generalmente por los docentes, los bibliotecarios, o los docentes a cargo de bibliotecas con nuestro asesoramiento. Es decir, que la conformación con formación del archivo de museo, actividad de la escuela, digamos, con nuestro asesoramiento. Nosotros nos proponemos este fortalecimiento, el acompañamiento a las escuelas, incorporar a las redes federales de información a los archivos de museos escolares y brindar asistencia técnica en los distintos niveles y modalidades. Básicamente es el trabajo que venimos desarrollando y la experiencia que nosotros les queremos contar, de muchas, que les vamos a contar al final que tenemos, o que estamos trabajando, tiene que ver con la creación del Museo de las Maravillas del Pasado, de la Escuela 20, de la localidad de Patria. Cuando nosotros hablamos del territorio, hablamos de un territorio que es exterso y distante. Si bien esta escuela está en el Departamento de Independencia, a 70 kilómetros de la capital de La Rioja, los equipos viajan 300 kilómetros, 280 kilómetros, 150, porque tenemos mucha dispersión de escuelas, sobre todo de las escuelas que se entende. Esta escuela es centenaria desde el Departamento de la Universidad, digamos, que tiene más de 100 años. Y todas las escuelas que están distribuidas en el territorio son rurales, generalmente hay. Entonces tenemos un 70% de escuelas rurales en la provincia. Entonces esta es nuestra experiencia. Bueno, esta es la foto del día de la inauguración, pero quería mostrarles cómo nos encontramos nosotros en el museo. Estas escuelas son muy características, porque hace 116 años, esta era la característica arquitectónica de la escuela. Entonces, a través del territorio nos vamos encontrando con esta tipología de edilicia. Nosotros nos encontramos con la escuela y con esta, a la izquierda, la imagen de lo que era la Casa de los Maestros. Era un espacio que no estaba en uso y que nos habían manifestado en los primeros encuentros virtuales que habíamos tenido con las autoridades, la intención de generar un museo en ese lugar. En realidad nació de una archiva. Esto era lo que era el museo cuando nosotros llegamos. La idea del proyecto del museo había sido, aparte del trabajo previo que se había hecho en el año 2011 con Medar y demás, pero había quedado en la idea de concretar. A partir de este mueble, el asesoramiento de las técnicas y de muchas antes de trabajar de todo el personal de la escuela, de toda la comunidad escolar, comenzamos a trabajar. También la escuela disponía un archivo, esto era el espacio, la sala, en donde íbamos a generar el museo. Y también, en ese momento, una biblioteca antigua, contenido muy interesante, y un archivo que era el que era de ver sobre la mesa. Un archivo que está en proceso actualmente de organización y que tenía documentos muy interesantes, por lo menos los primeros a los que nos acercamos nosotros, que contaba la historia de la escuela que también nos sirvió para generar el guión del museo y para organizar la muestra. Antes de que Mariana les cuente el trabajo, nosotros queremos contarles cuál ha sido la metodología y cuál es la metodología que tratamos de llevar a todas las instancias de la generación del archivo. Las capacitaciones, in situ, son fundamentales para nosotros, es decir, ese trabajo cara a cara, pantalla a pantalla en algún momento, pero ahora nos permite cara a cara, con las autoridades, con la bibliotecaria en ese momento y con el personal de servicios generales. O sea, que todos hacían al cuidado y a la apuesta de ese museo, ¿no? Seguramente, con la mirada de la bibliotecaria, la conservación, ahí va a ser el personal de servicios generales que estuviera capacitado para eso. Un trabajo interinstitucional, desde las distintas áreas del ministerio, porque aquí trabajó la parte de arquitectura, asesorándonos en todo lo que correspondía a iluminación y a la cuestión de edilicia. La escuela, con todas las áreas involucradas, y también el municipio, que colaboró a nivel material con varias instancias del montaje. Bueno, y a continuación, las actividades que desde el final va a comentar Mariana. Buenas tardes, soy Mariana Farnel, estudiante avanzada en el 2015 documento y archivo. Bueno, yo voy a contar la experiencia del Museo de Maravilla del pasado. El nombre surge a partir de que nosotros les recomendamos a los docentes que podrían hacer un concurso con el Chico de Seto y Seto y Morano para que elijan el nombre del museo, el cual surgió como sorteo al nombre de las maravillas del pasado. Bueno, en este museo se realizaron cinco visitas al lugar, en el cual se hizo un elevamiento del lugar en donde se iba a participar el museo, y en el cual se observaron los objetos museales que se querían exponer en el lugar, en el museo. Ahí se verificó que el espacio donde ellos querían hacerse al museo cumplió con las comisiones, después se consultó con la arquitecta para que se despejaran todas las dudas y el tema de la iluminación. En el museo, ahí leí o traemos el trabajo con cinco visitios temáticos que se podían trabajar, que eran el museo activo que cuando tenía la escuela, mapas, los objetos que se ven acá que eran del comedor escolar y que aparte nosotros habíamos detectado en las entrevistas y en las que habíamos visto en el archivo que el comedor escolar era central en la escuela en un momento porque encontramos cartas y actividades realizadas en torno al comedor claro, se realizaban ellos se realizaban lo que era el pan para brindar el pan a los chicos para el comedor se encontró una carta en el docente que comentaba toda esta actividad también se trabajó en la segunda visita ya se discriminó, digamos o se ya se separó lo que eran alimentos que se iban a poner con las temáticas, cuadros, mapas algunos muebles antiguos que cuando tenía la escuela también los elementos geométricos bueno, estas filminas que encontramos también que hablaban de la yerba mate de la conquista de América en distintos elementos que eran de esta imagen es decir que priorizamos las cuestiones didácticas para la generación y la muestra entonces una de las prioridades fue trabajar todos los recursos didácticos que se detectaron en la escuela también en la tercera visita en los documentos antiguos del archivo se pudo encontrar un documento que estaba sellado con el nombre antiguo de la escuela el cual también encontramos el sello del establecimiento así que también eso está en la muestra también un globo de allá como se puede observar y ahí es donde está el sello también está con el documento que se encontró en la tercera visita en donde también se trabajó con los chicos de sexto grado que nos ayudaron a hacer digamos la puesta de algunos objetos por ejemplo los cuadros, los mapas que se trabajó con los chicos de sexto grado que también estaban trabajando con el parlamento en ese momento lo que nos resulta interesante también a nivel de las provincias que se recopiló mucho material producido por el entonces actual que producía el centro de documentación como mapas, láminas específicas de La Rioja que también formaron parte de la colección lo que nos permite, si bien nosotros este espacio tenía tres salas nosotros nos abocamos en primera instancia a la exposición permanente y después en una segunda etapa está previsto trabajar el repositorio y en la tercera sala que iba a ser una sala, otra segunda sala de exhibición preferimos abocarnos a que ese sea el archivo entonces la escuela está en proceso de trabajo con el archivo y trabajando fuertemente las cuestiones escolares en el museo en este momento bueno, en la cuarta visita se hizo el seguimiento de todas las actividades que se iban desarrollando en el museo y en la quinta fue ya que se hizo la puesta de las vitrinas se hizo la puesta también de las colecciones que se permiten en el museo y se hizo también, se hizo la sugerencia de armar las etiquetas digamos de cada uno de los objetos con una descripción de cada uno de los objetos a los docentes que estaban trabajando con el museo bueno, no, no, no sé si se escucha esta bueno, esta sería como las imágenes interiores nosotros seleccionamos puntualmente algunos objetos porque nos interesaba que tuviera fuerza en sí misma no por la cantidad sino por la calidad y por la descripción y demás de los objetos nos permitió también comparar que los docentes pudieran ver algunos objetos didácticos actuales para la enseñanza en matemáticas muy similares son los cambios de materiales con los que tenían acá que había objetos para medición de litro y de peso también, medidas de peso también trabajamos algunos libros que, bueno, había libros desde 1900 que todavía están pendientes de clasificar y demás y lo que nos interesaba también fuertemente es generar acciones a partir de, digamos que esto, porque el título de nuestra charla es el sentido pedagógico de la memoria escolar y lo que nos interesa es tener claro y poder transmitir, sensibilizar a las instituciones educativas de la importancia de la preservación pero no por una cuestión de acumular objetos porque tienen memoria porque en el momento nos crecieron cómo estos objetos son posibles de constituirse en recursos didácticos para el aula entonces, entre las muchas líneas que estamos trabajando bueno, en el momento que nosotros comenzamos a trabajar con el museo justo los chicos de sexto grado, de séptimo grado estábamos trabajando con el Parlamento Infanto Juvenil y ellos habían trabajado con la idea de la herencia cultural investigando por dos líneas sobre la historia del pueblo es un pueblo ferroviario y sobre, después en el transcurso de su investigación viene la demanda del museo por parte de la institución entonces, ellos se abocaron a investigar sobre el museo y decidieron centrar su actividad para el Parlamento en la generación del museo yo tomé textual del informe que los estudiantes presentaron las chicas en una desvícita nos capacitaron les contaron de que se trataba el museo nos ayudaron en el montaje los invitamos a participar en los futuros días en ese momento y ellos debían presentar un informe para el Parlamento y nos parece importante, y lo voy a leer textual lo que los chicos cuentan en su informe nuestra escuela estaba por concretar un proyecto que se venía empezando desde el año 2017 donde las escuelas centenarias recibieron una capacitación de museos escolares y el sueño comenzó de tener nuestro propio museo escolar dentro de nuestras clases áuricas trabajamos con conceptos de cultura, identidad, patrimonio cultural además dialogamos sobre el Parlamento y su importancia en la participación de los niños entre juegos y debates aprendemos sobre la actividad legislativa y construcción de ideologías en cuanto al museo escolar también nos pareció oportuno conocer sobre este proyecto que se estaba gestando y poniendo en marcha nuestra institución educativa lo visitamos, observamos el lugar destinado cómo se fue acondicionando y cómo estaba en ese momento en esa oportunidad estaba una museóloga y archivera quienes explicaron un poquito de su trabajo la importancia de los documentos, legajes de docentes alumnos y personal que habían transitado por la escuela así como los objetos resguardados con su valor y riqueza histórica pero lo que me parece más rico y lo que charlábamos con el equipo es que los chicos se planteaban cuál será nuestro aporte qué podemos ofrecer desde nuestro lugar de alumnos que nuestro museo escolar sea valorado por toda la comunidad y las instituciones escolares que sea activo donde se organizen actividades pedagógicas y recreativas para las instituciones del departamento y en todos los niveles inicial, primario, secundario y terciario y toda la comunidad que la población conozca el contexto histórico del lugar comprenda y revaloriza sus orígenes que se arriesgue culturalmente y tenga sentido de pertenencia que el gobierno se comprometa apoya y promueva la cooperación con instituciones que nuestros bienes culturales y nuestro patrimonio sean conservados y preservados que cuente con personal profesional para dirigir y coordinar actividades a nivel de preservación del patrimonio a sus cargos queremos ser guardianes del museo queremos que se garantice la seguridad y conservación del acervo que se difundan nuestros valores culturales del bien estudiado publicitando los servicios al público de los días y horarios de funcionamiento consideramos que este es objetivo cumplido y un punto de partida no de llegada para que muchas de las actividades que se planificaron se puedan desarrollar nosotros antes de venir estuvimos trabajando y solicitándole alguna información a la directora sobre las actividades que se están desarrollando sobre las visitas trabajos en la aula y demás este también es nuestro trabajo un acompañamiento al día después de la inauguración del museo no podemos estar todos los días en el museo pero sí acompañarnos y velar porque ese objetivo se cumpla el rol pedagógico que debe tener bueno y contarles un poco cuáles son los desafíos que se suman después de escuchar a la gente de Tucumán y a todos los compañeros los desafíos que tenemos nosotros para el área poner en valor los referentes de archivos de museo muchos de nuestros archivos de museo todavía están atendidos por los mismos docentes o por los bibliotecarios actualizar un diagnóstico en este momento nosotros estamos visitando todos los archivos y todos los museos que tenemos si bien son seis no todos están en la capital de La Rioja pero aquí no es solamente que vamos a ver la situación del museo o hacer el relevamiento sino que vamos a conversar con los encargados vamos a trabajar con ellos y a sensibilizarlos nos interesa mucho que las autoridades participen en estas visitas que sepan de la importancia de guardar un archivo de que hay un área que puede asesorarlos y acompañarlos estas imágenes que ustedes vieron de la colección del material físico y demás es una documentación que estamos haciendo porque nuestra intención es ir del museo al aula y del museo a un repositorio virtual estas son las primeras imágenes de un repositorio virtual que nos interesa tener disponible en red para todos los museos de la provincia y para quien lo requiera estamos pensando en el trabajo con escuelas especiales no es que estamos pensando estamos trabajando con todas las escuelas especiales de la provincia que nos han requerido la generación de un museo de la modalidad así que estamos en este proceso ya hemos hecho un par de visitas estamos viendo la colección y vemos cómo lo vamos a trabajar de manera que sea accesible por supuesto y estamos pensando en un programa de capacitación que hemos trabajado también con la BNM y con los compañeros de otras provincias para ver cómo va a ser el contenido y nos interesa fundamentalmente que esto no sea un trabajo solo del área de archivos y museos escolares sino que sea un trabajo de la comunidad escolar nosotros asesoramos acompañamos pero llega un momento en donde debe volar este proyecto y ser parte de todos y para finalizar no sé cómo estamos con el tiempo bien es este lo voy a leer la memoria escolar espera ser valorada en nuestras instituciones de todos los niveles y modalidades hay objetos hay documentos que cuentan los modos de enseñar y aprender a través del tiempo esa memoria ese registro no puede ser solo eso debe constituirse como un recurso como un punto de partida para interpretar las prácticas en el aula para imaginar otros modos posibles de lo didáctico ese ejercicio debe ser en doble sentido convocante y discutible muchas gracias